hola chicos cómo están es un nuevo vídeo vamos a hacer una video reacción acerca de sebastián yatra dos ruguitas es el nombre o sea me encanta el nombre dos ruguitas y vamos a hacer una reacción de ese vídeo no he visto me va a quedar súper novedoso espero que me guste y empezamos con este vídeo el volumen se escucha un poco bajo pero por cómo empieza se ve una chica o lujita y un chico o lujita creo que en este momento empieza a cantar sebastián yatra la canción dos ruguitas creo creo también estoy pensando en eso de que ellos dos son los personajes principales otra cosa más quería agregar disculpen que me corte el vídeo pero es que esa señorita tiene las trencitas y tiene el el la vestimenta y el chico también de la zona andina de acá de perú así que se parecen mucho se casaron ella le dice para tener tres hijos tres hijos tres 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 y él se como que azul se desmaya claro se se ve que tienen tres como que un incendio ok parece que están yéndose del pueblo porque pasó un incendio un accidente algo por el estilo pero no no solamente se van ellos sino también lo demás del pueblo ya ves hay como que caballos personas que lo están siguiendo qué triste se ve todo esto wow el papá se enfrenta al a ellos a los bueno no sé serán soldados vándalos que será pero se enfrentan a se enfrenta a ellos y ella pues la mamá como que dice no basta basta está llorando porque por todo lo que está pasando está llorando porque por todo lo que está pasando qué triste tal parece que el señor ha muerto y se ha sacrificado por el bien de ellas sus hijos y creo que también del pueblo pero todo apunta de que desaparecieron esas personas jinetes con sus caballos y también el esposo triste 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 y se pone ese manto negro por la pérdida de su esposo y se pone ese manto negro por la pérdida de su esposo wow envejeció y ahora esta anciana y ha estado sola Es increíble que ella cuenta Parece que ella cuenta la historia Y Está sola hasta ahorita Esperando a su ser querido Que sabe ella que no está Y es por eso que tiene esa manta negra En nombre de eso Qué tristeza Sigamos viendo And I was so afraid to lose it That I lost sight Of who a miracle was formed And I am so sorry You never part of family Mirabel We are broken Bueno no No sé inglés Pero ahí Pone la traducción Ella le está contando Todo a la chica A la señorita A la No A la señorita Le está contando Todo lo que ha pasado Y Qué triste O sea que te cuenten A veces Las abuelas Los abuelos Tienen unas historias Tan bonitas y hermosas Que hay que escucharlas Porque son experiencias Que ellos han pasado Y Y nos ayudaría mucho Nosotros para poder Corregir nuestros propios errores Qué coso Hay como una mariposa Amarilla Ahí que ha salido Y le dice Abuela mira Qué triste Muy triste Porque Está ella sola La señora Está la chica Tiene el anillo De haberse casado Y Sigamos viendo All alone So It will never Happen again We were saved Because of you We were given A miracle Because of you We are a family Because of you Because of you And nothing Could ever be broken That we can't fix Together Ay Qué triste I asked my Pedro For help Mira a ver She sent me here Wow En ese momento Empieza a cantar Yo se hace en Yatra Después de un largo periodo Sin cantar Y Me había olvidado De que En sí O sea Es hace en Yatra Dos ruguitas Pero en sí Es una historia Tan hermosa Que Vale la pena verla Yo sí la vería No sé si es un trailer Trailer Como se escribe Dice No sé Pero Tiene una historia Muy bonita Me encanta Si hay que volar Hay que encontrar Su propio futuro Hay que pensar eso Tiene un buen mensaje Hay que volar Y encontrar Su propio futuro Todos nosotros Debemos de hacer eso Disney Me encantó Me encantó Esta video reacción Bueno chicos Es muy bonita Es muy bonita Es muy bonita Muy bonito Este Que más decirle a todos ustedes De que Se suscriban Se suscriban a mi canal Para que les llegue La notificación Cuando suba un nuevo video Y les va a llegar Una notificación De hasta tu casa Subí un nuevo video Comenten que les pareció Este video muy bonito Denle like Si les ha gustado Y nos vemos En un próximo video Una próxima De una acción De esto Me encanta Chicos Me encanta Nos vemos